Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Ultra Luna chicos y chicas Bueno, espérenme un segundo, estoy haciendo otra cosa Ahorita en un rato vamos a comenzar, bueno y como ya lo he mencionado Vamos a estar jugando Rosita Fresita, la Super Fresifiesta de Tarta de Fresa Porque Isla de Helado, pues la quiero traer terminando Pokémon Ultra Luna No lo he mencionado, pero en fin Yo traeré dos episodios no diarios ahora Porque vamos a ir un día a Pokémon Ultra Luna y el otro día a Rosita Fresita Isla de Helado Y bueno pues, estos son los planes que quería decir Y ahorita, sin más dilación, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo chicos y chicas? Vamos a salir de casa y vamos a ver que nos dice mami Ay mi niña, ya he ido y ya he vuelto de su recorrido nacional y hasta se ha convertido en campeona Y yo todavía con estas cajas por en medio, de no y no pasa, no, hay que desempaquetar No, sabía que no ibas a desempaquetar las cajas de mami ¿Eh? Uy, ¿quién será? Hola Chris ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maribyn! ¡De verdad! ¡Tienes que... no vas a creer! Eh, ¿estás bien? ¿Tú crees? ¡Claro que no! ¿Cómo para estar bien? ¡Claro que no! ¿Cómo lo que he pasado? ¡Es horrible! ¿Eres amigo de Maribyn? ¡Yo soy su madre! ¡Encantada! ¡No! ¡Ay, mi madre! O sea, la suya, yo quiero decir, perdón Yo me llamo Chris, es un placer Encantar... encant... 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 encantarla, o sea, conocerla ¡Uf, uf! Vale, perdón, dadme un segundo ¡Uf, uf! Tranquilo, Chris y yo siempre respiro, chicos y chicas Bueno, me tienes que ayudarme, por favor Ah, parecieron unos tipos muy sospechosos No sé de dónde han salido, pero se han apoderado de la festiplaza Es que bueno, pero estoy empezando, pues... hola ¿Eh, what? ¿Ese castillo? Me encanta la cualidad, espero De repente hubo una distorsión en el espacio y alguien recorregó la festiplaza Como ves, también han cambiado la apariencia del castillo Eh... da muy mal rollo, para mí ¿En serio? Yo creo que ahora aparece la guarida del final de un videojuego Si te lo digo de verdad, me mola un poco Sí, a mí también me mola un poco Quien hizo esto, aprovechó un error del sistema para saltar mis penetrables medidas de seguridad Y apoderarse de la festiplaza Y eso no es algo que sepa hacer cualquiera Vale, te lo pido, por favor ¿Tienes que ayudarme a recuperar el control de la festiplaza? Esa es la misión del episodio, Chris Con la campeonata Lola de mi lado, seguro que esto arreglas enseguida Bueno, pues allá vamos Pues vamos allá, Chris Hay que restaurar la festiplaza Sí, perdón que se vea aquí esto y se ve mi reflejo y no me gusta, pero bueno R Yo no sois vosotros Se supone que nadie puede entrar en el castillo del Team Rainbow Rock Tengo permiso de administrador Lo que, no me vengas haciéndote el listillo Eso ahora da igual El castillo del Rainbow Rock está bajo nuestro control Así que, igual Quienes seáis y no sois los nuestros No hay permiso que valga Mua ja 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 Ala Parece que son los invasores pertenecen al Team Rock Al equipo Rocket No puedo creer que semejante panda se haya apoderado de todo esto Ha dicho que el castillo está bajo su control Pero está a qué punto Voy a investigar un poco Sí, yo también voy a investigar, vale Ya entiendo Parece ser que han reescrito el código para impedir el uso de nuestros Pokémon dentro del castillo Tiene que haber alguna forma de echar el Team Rainbow Rock sin usar nuestros Pokémon Ok, sin usar nuestros Pokémon Hola señora, ¿qué me cuentas? Ahí veo a unos Pokémon Aquí está Vale A gente que comparte ¿Se te ocurre en algún modo de echar el Team Rainbow Rock en Maribel? No sé, no tengo ni idea Pero vamos a hablar con este señor ¿Qué hubo? Ya sé, es que no hago voces Porque esto es un poco tardado Pero en fin Yo Les recomiendo Que vean ustedes unos videitos Porque ustedes se dan cuenta Miren Ustedes se van a dar cuenta De lo que dicen ellos Así A ver ¿Qué me dices, Chris? ¿Se te ocurre en algún modo de echar el Team Rainbow Rock en Maribel? La agencia de combate ¿Qué pasa con la agencia de combate? Ah, ya entiendo Aunque no podemos usar nuestros Pokémon Podemos combatir usando Pokémon prestados en la agencia de combate Dame un segundo Si accedo al panel De debug Y con mi permiso de medicina Puedo revisar el programa de bienvenida Ah, vale Y ahí hay Pokémon, ¿eh? Ahora nosotros también podemos usar la agencia de combate Me da rabia que... Pero esto es todo lo que hay que hacer Necesito que vayas a la agencia de combate Y consigas Pokémon para levantar el Team Rainbow Rock Mientras tanto Yo intentaré recuperar el control del sistema Gracias, Chris Bueno, vamos a hablar Veo Pokémon ahí Bienvenida a la agencia de combate Aquí puedes tomar presa unos completos Pokémon Si, gracias a que escojas Desde ahora... Vale, vale, vale Ahí les dejo Mejores cuantos sean mayor tu grado Intenta alcanzar el número mayor de posible para la gente A ver si me hace ilusión Eh... Voy a afrontar reto Pasemos a entonces preparativos ¿Qué necesitas? Eh... Escojar Pokémon A ver quién elijo Eh... ¿Cuál prefiero? Capacimian Escagril Voy a elegir a Magnesson Porque es de acero Y me... ¿Te le canto este entonces? Sí Magnesson Pues este... Es acero Y aparte me resulta útil Esperamos